Buenas noches para los que se conectan a esta hora por mi canal de YouTube. Yo soy José Antonio Colina, presidente de Bepex. Y bueno, hoy vamos a hablar de lo necesario que es de esta ilegítima elección que se ha dado el día de hoy en Venezuela, pues que el resultado ha sido el esperado. Se habla de una abstención del 90%, son los números que estamos manejando, 90% de los venezolanos no se presentó hoy a los centros electorales. Entonces ya con esto, pues la farsa no tiene ningún tipo de sustento. Claro, ellos van a decir, ahorita la interrogante es saber con cuántos millones de votos van a decir que se eligieron los diputados. Yo pienso que van a decir que se eligieron entre 8 y 9 millones de votos cuando todo el mundo sabe que el 90% del padrón electoral se extuvo. Yo diría que habrán participado a lo sumo, a lo sumo 3 millones de personas, a lo sumo. Y creo que el resto no participó. La gran conclusión es que ni siquiera los chavistas salieron a votar. Con lo cual, pues ya queda claro que este régimen no tiene ningún tipo de apoyo popular, no tiene ningún tipo de apoyo en la sociedad. Y lo que abundó el día de hoy fue a los militares votando, obviamente. Los miembros de los centros electorales durmiendo, no tenían nada que hacer. Y los centros electorales completamente vacíos porque la gente no asistió a esa farsa, pues que obviamente no la está apoyando los venezolanos. Ahora bien, la gran pregunta es quién podrá capitalizar ese descontento que está viviendo la sociedad. Porque también estamos viendo a una presidencia interina, Juan Guaidó, decir que bueno, que ya se cumplió con el objetivo, que gracias a los diputados de la oposición, la gente no salió a votar el día de hoy. Y eso no es verdad. La gente no salió porque no cree en el régimen de Nicolás Maduro. La gente no salió porque no cree en el sistema electoral. La gente no salió porque no cree que con unas elecciones se va a resolver el problema que está viviendo Venezuela. La elección no le va a llevar ni comida, ni medicinas a la mesa, ni una economía más fuerte. La elección no va a acabar con la violación a los derechos humanos. Por eso es que la gente no salió a votar el día de hoy. Y esto no se debe nada más a Juan Guaidó o a que él haya llamado a no votar. Esto se debe a que el venezolano no cree en el sistema electoral y no cree en elecciones para resolver esto. Ahora, ¿quién capitaliza eso dentro del país? Obviamente, yo pienso que no es Juan Guaidó ni tampoco los diputados de oposición. Alguien más tendrá que capitalizar este descontento que, sin duda alguna, también debe reflejarse en la consulta popular. Porque no es que hoy la gente no salió a votar y no participaron en la faccia electoral de Maduro y esa gente va a ir a apoyar la consulta popular que está convocando Juan Guaidó. Tampoco. El resultado de la consulta popular va a ser más o menos similar porque la gente no cree que esa consulta pueda resolver los problemas. La gente no cree que la consulta en sí pueda también traer algún tipo de beneficio. Lo cierto es que aquí la sociedad venezolana está en rechazo a todo lo que tiene que ver con el liderazgo político del país de un bando o de otro. Deben surgir nuevas fuerzas, deben surgir nuevos liderazgos, deben surgir nuevos elementos que permitan realmente capitalizar ese descontento que hoy quedó mostrado. Y aunque Maduro salga diciendo que ganaron y que mantiene el control de la Asamblea Nacional, en realidad perdió. Perdió porque el país no se presentó a votar. Perdió porque la Asamblea que van a elegir no va a tener reconocimiento internacional porque esta elección está siendo desconocida por la comunidad internacional y perdió porque ya lo que tenían para mostrar que era el supuesto apoyo de la gente pues no lo tiene. Ese es un régimen que se mantiene solamente con el apoyo de los militares corruptos y delincuentes que están sosteniendo a Maduro en el poder. El trabajo ahora es buscar un liderazgo que tenga la capacidad de capitalizar y de trabajar sobre ese 90% de rechazo hacia el régimen terreno de Nicolás Maduro y hacia una oposición que cohabita. Ese debe ser el trabajo para poder sacar a esta tiranía del poder y poder garantizar una transición que nos lleve a la construcción de una verdadera democracia. No confiando en más mesías ni en más líderes mesiánicos o el gendarme necesario, sino confiando en nuestra capacidad de poder trabajar en equipo, un equipo que quiera Venezuela y que pueda sacar adelante al país.